canal azo amigos televisión estuvo en the far west un show musical del lejano oeste lleno de acción caballos efectos especiales 27 actores vaqueros y bailarinas en escena por primera vez en colombia un escenario a tamaño real de más de 1200 metros cuadrados contenido para toda la familia como en los grandes parques del mundo donde grandes y chicos disfrutarán de un espectáculo único el cine en tiempo real una apuesta en escena del reconocido director español pedro cano en un escenario sin precedentes en bogotá como la nueva atracción de multiparque los sábados y domingos en funciones a las 3 de la tarde podrás iniciar tu viaje al lejano oeste transportándote en el tren de la sabana a su amigo se estuvo allí y lo pudo comprobar ven tú también y 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